Después que la semana pasada los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran 152 millones de dólares que irán destinados en el combate contra la delincuencia, el abogado y también diputado Alparlasen Juan Francisco Cruz Mayorga aseguró que este es un paso fundamental del gobierno para contrarrestar la criminalidad. Se hablaba de reservistas, ahora hay dinero para poder incorporarlos a esta tarea. La situación del hacinamiento carcelario es bastante alarmante y la construcción de algunas cárceles serviría para que aquellos con quienes están trabajando para reinsertarlos a la sociedad, el ambiente donde estén no sea como el ambiente sobresaturado en el que se está en las Bartolinas y en los diferentes centros penales. El jurista también atizó fuertemente al partido Arena. Según él, mientras ese instituto político estuvo en el poder, fue cuando se acrecentaron los problemas de inseguridad en el país. No vieron mecanismos de prevención, las instituciones no las hicieron funcionar a fin de fortalecer el sentido ético, el sentido moral de la juventud, desde las aulas, en la educación. Yo creo que hubo un abandono, en cierta forma, de la juventud. No se invirtieron los recursos necesarios para poder evitar que lo que ahora hemos cosechado no sucediera. Con las medidas excepcionales de seguridad, el gobierno ha pasado a un confrontamiento directo con las pandillas, algo que es bien percibido en gran parte de la población que durante los últimos años ha sido víctima de los grupos delincuenciales. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.